De carácter nacional, en Petén, una pareja de esposos fue sorprendida dentro de su vivienda y atacada a tiros. Lamentablemente, la mujer falleció mientras que su esposo se debate entre la vida y la muerte. En Sayakshé, Petén, esposos fueron atacados a balazos en la comunidad de las posas en ruta a Chico Zapote. Por causas que se desconocen, una pareja de esposos fueron atacados dentro de su domicilio. En el ataque armado, perdió la vida la mujer y resultó herido el esposo. La esposa fue identificada como Irma Chacón, de 35 años de edad, y el herido como Gregorio Ramírez, de 43 años. Según curiosos, indican que hace pocos días llegaron a alquilar en el sector. Bomberos municipales departamentales trasladaron al hospital local al herido.